Muy buen mediodía, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Seguramente almorzando ahí, esperando InfoSalud de este sábado. Bienvenidos a todos. Y te digo, seguramente almorzando por el horario. Y seguramente estás con el salero en la mano o cocinando y ya le ibas a entrar a un poquito de sal. Bueno, a tener conciencia, gente, porque estamos transcurriendo la semana de concientización acerca de la hipertensión arterial, de tener presión alta, presión baja, cuáles son los alimentos que ayudan a la hipertensión, cómo cuidarnos. De eso se va a tratar el programa de hoy porque Clínica Paster está dentro de esta semana de concientización. Ejerciendo una campaña aquí en el centro de Neuquén Capital, en un hipermercado, específicamente hipermercado Coto, donde va a estar brindando información, tomando la presión a todos que pasen por ahí, y entregando folletería para tomar conciencia acerca de todo lo que hay que tener en cuenta para prevenir los riesgos de tener quizás un infarto a causa de esto. Para eso, en el programa de hoy estuvimos hablando con un facultativo de la Clínica Paster, obviamente, para que nos dé consejos y también para que nos cuente lo que es la hipertensión arterial. Y también salimos a la calle a buscar la opinión de la gente, si se cuida, si no se cuida, si fuma, si está en reducción de peso, cómo maneja el tema de la presión arterial, si hay alguien en la familia a la cual tienen que cocinarle aparte por no poder consumir alimentos con sodio. De todo eso se trata el programa de InfoSalud de este sábado. Concientización acerca de la hipertensión arterial. Muy bien, y como te lo habíamos anunciado, estamos aquí en el sexto piso de la Clínica Paster, ya nuestra casa, nuestro estudio, podríamos decir, donde entrevistamos a todos los profesionales de la institución, y esta vez, como te lo adelantábamos, vamos a tratar el tema corazón, cómo cuidarlo, enfermedades, consultas más frecuentes, y para eso estamos con el cardiólogo Martín Toñeli. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Y gracias por la entrevista. Todo muy bien. Estamos acá acerca de cómo cuidar nuestro corazón, ¿no? Un órgano tan primordial para nuestra salud y que a veces lo dejamos medio de lado. No hacemos muchos estudios, muchos chequeos con lo que respecta a esta parte de nuestro cuerpo. Si te parece, podemos empezar a hablar acerca de cuáles son las preguntas más frecuentes, las consultas más frecuentes con las que vienen los pacientes, o las afecciones quizás más frecuentes que atendés aquí en la clínica. Sí, las consultas más frecuentes que tenemos, obviamente, son pacientes, en el caso nuestro, que somos cardiólogos, son pacientes dañosos. Entonces, generalmente, vienen ya por alguna dolencia cardíaca, o ya tienen antecedentes de, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto, y generalmente es derivado por el médico clínico para hacer un control de rutina. Lo que primero evaluamos es, bueno, primero ver el laboratorio del paciente, generalmente ya vienen con el laboratorio del clínico, entonces ahí podemos ver si el paciente es diabético, si tiene colesterol alto, si tiene los triglicéridos altos, cómo está la glucemia, y por otro lado, le hacemos un electrocardiograma. Entonces ya tendría que hacer lo que es la primera consulta, y lo que evaluamos más que nada son los factores de riesgo coronario que pueda tener el paciente. Generalmente, ¿qué te vienen? ¿Con una dolencia? Vienen, tengo un dolorcito acá, tengo un tirón, tengo una molestia, fui a la farmacia, me compré algo, no se me pasa. ¿Cómo vienen y te describen? Sí, claro, hay casos así, pero bueno, la mayoría de la gente viene ya derivado por su médico clínico, algunos que ya son pacientes cardíacos, digamos, desconocidos, que ya estamos en seguimiento, y otros que consultan por primera vez, derivado por el médico clínico para hacer una evaluación cardiológica, porque, bueno, como te explicaba recién, muchos son gente ya grande. Entonces nosotros lo que primero evaluamos, bueno, a ver el electrocardiograma, cómo está, hacer una buena anamnesis, que es un interrogatorio del paciente, ver, como te explicaba recién, qué factores de riesgo coronario tiene. Nosotros lo que llamamos factores de riesgo coronario son aquellos factores que aumentan el riesgo de que el paciente pueda tener alguna enfermedad coronaria, como son la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad. Esos son los factores que nosotros llamamos de riesgo coronario, que hacen que el paciente tenga más chance, al ir sumando factores de riesgo, tiene más chance de tener un evento coronario, que puede ser una angina inestable, un infarto. Entonces, depende de los factores de riesgo que el paciente tenga, es la evaluación que le vamos a hacer. Lo inicial es un electrocardiograma, después si vemos que el paciente tiene muchos factores de riesgo coronario, vamos agregando otros estudios para descartar que haya enfermedad coronaria. Para aquella persona quizás que nunca se realizó un chequeo coronario, un examen de su corazón, ¿qué es un electrocardiograma? Para la gente que quizás lo escuchó, pero no tiene ni la menor idea de cómo se realiza ese estudio. Claro, el electrocardiograma es lo que todos los pacientes ven, que es la tirita de electro, que registra la actividad eléctrica del corazón, y de ahí podemos ver nosotros el ritmo cardíaco, si tiene alguna secuela de infarto, si tiene alguna arritmia, si hay alguna alteración, digamos, que nos pueda sugerir que el corazón está grande, o si el paciente es hipertenso también, nos podemos dar cuenta por el electrocardiograma muchas veces. Entonces, nos sirve nosotros como dato básico para encarar ya el estudio del paciente y ver si hace falta pedirle algún estudio complementario, o si con electrocardiograma y laboratorio ya nos alcanza. En general, cuando nosotros tenemos un paciente que viene sano a una consulta, que no tiene ningún factor de riesgo, o sea, que no es diabético, que no es obeso, que no es tabaquista, que no es dislipémico, si tiene un electrocardiograma normal, un examen físico normal y un laboratorio normal, generalmente la consulta quedaría ahí, se hace un control cada seis meses o un año, si el paciente es sano, ¿no? Recién nombraste una palabra, dislipémico. Dislipemia se refiere cuando uno tiene alteración de los lípidos, o sea, colesterol alto, o triglicéridos altos. Entonces, bueno, eso hace que sea un factor más de riesgo coronario. Bien. Y hablaste también de corazón grande. Claro, cuando nosotros podemos hablar... Debe ser lo contrario a la realidad cuando uno dice qué grande tenés tu corazón, que es algo bueno. Sí, ahí podemos, por alguna pauta nosotros tenemos en electrocardiograma, saber si puede haber algún indicio de que el paciente sea hipertenso de larga data o que tenga alguna miocardopatía, por si hay algún bloqueo o alguna hipertrofia del corazón. Entonces, ahí ya nosotros pedimos otros estudios complementarios para ver, porque el electrocardiograma sería el estudio básico para arrancar. Básico, general, digamos. El estudio general. Después arrancamos, si el paciente, por ejemplo, tiene, como te decía recién, factores de riesgo coronario, o él te refiere a un dolor de pecho o algún síntoma, ya generalmente pedimos una ergometría y agregamos un ecocardiograma. El ecocardiograma es como una ecografía del corazón. Entonces nosotros podemos ver el tamaño del corazón, se mide el corazón, si está grande, si no está grande, si las paredes están gruesas o no, cómo están las válvulas, si el corazón se mueve bien o no, si hay alguna alteración en la motilidad del corazón, que nos va a sugerir que pueda haber algún problema coronario. Y la ergometría, que es un electrocardiograma, pero de esfuerzo. O sea que se puede hacer tanto en cinta, algunos lugares lo tienen en cinta y otros tienen en bicicleta. Para los fines prácticos nuestros es lo mismo. Es hacer una actividad en determinado tiempo, la reacción del corazón. La idea es poner el corazón, someterlo a un estrés, para ver cómo responde, y de ahí nosotros tenemos determinadas pautas en la ergometría que nos hablan de si puede haber alguna enfermedad coronaria. Es decir, si hay cambios en el electrocardiograma durante el esfuerzo físico, cuando el paciente aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, entonces nosotros vemos si hay algún cambio electrocardiográfico, si el paciente presenta algún dolor de pecho, que nos pueda sugerir que haya alguna enfermedad coronaria. Si llega a ser así, que nosotros vemos que hay alguna alteración durante la prueba ergométrica, ya se piden estudios más complejos, como una cámara gamma, que ya habló el doctor Córdoba. Sí, sí, ya tuvimos la oportunidad de interpretarlo. Claro, ya le habrá explicado de qué se trata, bueno, que a la ergometría la adicción a un estudio de imagen sería, y si no, directamente una coronariografía, que es un cateterismo cardíaco, donde en realidad el estudio consiste en hacer una incisión en una arteria de la pierna, y subir un catéter por la arteria, llegar hasta las arterias coronarias, de inyectar contraste, y nosotros vemos ya directamente las coronarias. Pero ese sería el estudio que vamos de última opción, digamos, porque es un estudio más invasivo. Clínica Pasteur te ofrece nuevos y modernos servicios en diagnóstico por imágenes. Nuestras potentes plataformas de resonancia magnética proporcionan imágenes en alta definición y una amplia gama de aplicaciones clínicas para adaptarse a sus necesidades. Clínica Pasteur, centrados en el futuro, centrados en el paciente. Para sentir a esta tierra, hay que echar raíces en ella. Salud total. Medicina prepaga y obra social. Clínica Doctor Roberto Raña. Con sus servicios de hematología, banco de sangre, y laboratorios de análisis clínicos de última generación. Clínica Doctor Roberto Raña. 40 años de excelencia, trayectoria y calidad nos avalan. Semelar, centro de medicina laboral. Somos una empresa dedicada a la salud ocupacional. Rioja 58. Semelar. 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 Comunicaciones. 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 Comunicaciones.